Diga, ¿dónde estaba la doctora Lucía Bobi? Ella es jefa del Departamento del Servicio de Hormatología del Hospital 2 de Mayo porque personalmente, y le agradezco de verdad, doctora, personalmente quería que me revise y ya me dio la tranquilidad, que lo que tengo acá es algo benigno, no hay ningún problema. Así es, Karina. Porque se está hablando de esta campaña de despistaje de los lunares. Así es. Y yo tengo acá otro, y me han dicho que los lunares en la mano no son muy buenos, que digamos. Sí, lo que pasa es que por la localización es mejor siempre extirpar un lunar que esté localizado en palmas, en plantas de manos, porque son zonas que están sujetas a roce. Entonces, este lunar hay que observarlo y en la medida de lo posible, de manera lectiva, buscar el momento apropiado para retirarlo. Ahora, doctora, realmente los que más nos deben preocupar son los que aparecen de un momento a otro, ¿no? Y que nos producen de repente ciertos síntomas como picor, tienen una forma que no es exacta, ¿no? Así es. ¿Esos son los que debemos preocuparnos? Nos deben preocupar los que aparecen repentinamente o los cambios que surgen en lunares ya preexistentes. Eso también es un dato bien importante. ¿Cómo qué tipo de cambios podrían aparecer en lunares preexistentes? Nosotros tenemos una regla mnemotécnica, el A, B, C, D, E de los lunares. A, si el lunar es asimétrico, o sea que una mitad es diferente a la otra. B, los bordes del lunar, que no sean unos bordes festoneados, sino que sean unos bordes perfectamente delimitados. Claro, bien delimitados, ¿ok? C es el color. El color del lunar debe ser uniforme. No deben haber matices. No deben haber claro, rojito, ¿no? Así es. Tonalidades, no deben haber. T es el diámetro del tamaño del lunar, que no debe ser mayor de 0.5 centímetros. Lo comparamos al diámetro de un borrador de un lápiz. Ok. Para tener un poco más claro. Para tener más o menos una medida exacta, ¿no? Así es. ¿Cómo calcular? E es la evolución, ¿no? Esos cambios de los que tú hablabas, ¿no? Puede tener claro. Así es. Miren qué importante realmente. Y ahora, los cambios climáticos están provocando que, por ejemplo, en nuestro país, los puntos de rayos ultravioletas cada vez estén mucho más altos, ¿no? Así es. Llegamos en ciertos puntos a 15, ¿no? Esto, de rayos ultravioleta, que son terriblemente dañinos. Que, de repente, hacen que nos aparezcan pecas, manchas, lunares, por cáncer a la piel. Por supuesto. Nuestro país tiene los índices de radiación solar más altos. A veces se ubican en días de verano como extremadamente altos. Entonces, pues, tenemos que tomar las precauciones del caso. Es por esto que el día miércoles, en el hospital 2 de mayo, donde yo trabajo, vamos a hacer un despistaje totalmente gratuito de todos los lunares que puedan tener las personas, ¿no? Entonces... Creo que está apareciendo también en pantalla para que todos vean el lugar, la hora, a partir de las 10 y media de la mañana, si no me equivoco, doctora. Sí, sí. ¿Quiénes son bienvenidos a participar de este despistaje? Todos, Karina, todos. Los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, las gestantes, todos los que quieran ir, los vamos a recibir con mucho gusto en nuestro hospital, en el patio principal del hospital, para poder examinar los lunares que tengan, que ellos han notado que han cambiado, ¿no? Y darles la... Justamente las características que usted ha mencionado. Así es, así es. Cada vez, justamente, por todo lo que está pasando con nuestro planeta y los cambios que hay, se ven más casos, ¿verdad? Así es. Está la incidencia en aumento, ¿no? Lo que nosotros tratamos es de prevenir el cáncer de piel, ¿no? Y es por eso, pues, que esta campaña que ayer se realizó a nivel nacional, el miércoles, la vamos a realizar nosotros en el hospital. En el hospital 2 de mayo. Así es. Hay un saludo, de verdad, que para todos los médicos, para todas las personas que van a entregar ese día de labor tan importante para todos los ciudadanos. ¿Qué sucede si una de las personas que va a hacerse este despistaje, ustedes se dan cuenta que lo que tiene es un lunar cancerígeno? O un lunar sospechoso. Sospechoso. Tenemos que tomarle una biopsia, ¿no? Como verás, clínicamente lo analizamos con una lupa y con un dermatólogo. Los copios, ¿no? Sí, que nos hacen aumentar. ¿Podemos hacer la prueba para que vean en cámara? Sí, sí, sí. Entonces, ¿esto es lo primero que ustedes hacen? Una lesión pigmentada, medio ovalada, sin embargo, es simétrica. Gracias a Dios. Sí. El color también es uniforme. Y esta la tengo, o sea, yo en mi caso sí tengo uso de razón desde muy pequeñita, muy niña, ¿no? Claro. Las que aparecen de un momento a otro, ahí tienen que correr también, ¿no? Sí, las que tenemos desde niños hay que observarlas. Igual hay que observar por algunos cambios. Sí, porque la mayor parte de lunares aparecen pues durante la niñez o en la juventud, ¿no? En edades tempranas de la vida. Pero lo que no es, o sea, lo que nos debe llamar la atención es cuando aparecen ya tardíamente. Claro. Doctora, una vez que ha sido evaluado el lunar, es sospechoso, ¿la biopsia se va a realizar ahí mismo? ¿Se le convocó otro día? ¿Se le invita a que vaya? ¿Es algo rápido la biopsia? No, en tanto es una campaña y atendemos a muchísimas personas, la biopsia la programamos para los días posteriores. Pero lo importante aquí es la detección temprana. Así es. Lo importante es decirle al paciente que ese lunar es sospechoso y que debe sacárselo, ¿no? Que debe ser biopsiado, debe ser analizado. ¿Se ven casos en infantes, en niños pequeños también? De cáncer de piel es más raro porque el efecto siempre es acumulativo, ¿no? Pero, de todos modos, la mayor cantidad de sol que tomamos durante la vida, nacemos durante la infancia. Porque es la época en donde estamos más expuestos todos a la radiación solar, ¿no? Es verdad. Los huevos propios de los niños. Y de adultos ya no hay marcha atrás, ya el daño está hecho. Así es. Así es que piensen en sus hijos. Mira, camarita, piensa en tu hijo, piensa en tus sobrinos. Comparte esta información con todas las personas que de repente te están rodeando porque es una información que es muy, muy valiosa. A veces queremos simplemente disfrutar de los días soleados, ¿no? Sin importar las consecuencias. Y las consecuencias en algunos casos pueden ser terribles. Sí. Como tú dices, el sol pues a todos nos alegra. Es la época más bonita del año. Pero hay que tener mucho cuidado. Y para eso nosotros siempre hablamos de la fotoprotección. De cómo debemos evitar estar exponiéndonos a esa radiación tan intensa que tenemos ahora en nuestro país. ¿Cuál es, doctora, el bloqueador adecuado que debemos utilizar, tanto en niños como en adultos, ya para terminar? Claro. La idea es que el bloqueador debe ser recetado por el dermatólogo y debe ser personalizado. No es lo mismo el bloqueador que va a usar un niño al que va a usar una persona adulta mayor. Ajá. Entonces, de acuerdo al tipo de piel que tengas, si es un paciente que tiene una patología de piel como acné, rosácea, debe usar otro tipo de bloqueador. Pero en general, como medida general, debe ser un bloqueador con factor de protección solar mayor de 30. Para el tipo de piel que tenemos nosotros, la mayoría de peruanos. Bueno, realmente interesante. ¿Qué te pareció, camarita? ¿Te pareció muy bueno el tema? Bueno, acudir a este despistaje que está realizando el Hospital 2 de Mayo este miércoles a partir de las 10 y media de la mañana. Todos ustedes son bien recibidos. Así que si tienen alguna sospecha de algún lunar, de repente en ustedes o en terceros, vayan. Vayan porque es de vital importancia. Muchísimas gracias, doctora Lucía. Gracias. Ha sido un placer de verdad. Igualmente para mí. ¿Qué teléfono puedo contactarla con sus redes sociales de repente? 999-40-1705 999-40-1705 Anótalo, camarita. La doctora Lucía Bobby, jefa del servicio de dermatología del Hospital 2 de Mayo. Gracias, doctora. Gracias a ti, Karina, y a tu programa. Hacemos una foto.